Hola gente linda, espero se encuentren bien. Bendito Dios, estamos en otro día más. Hoy vamos a preparar unas sabrosas enfrijoladas. 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 Esto ya está listo, lo vamos a dejar que se enfine. Vamos a preparar unas sabrosas enfrijoladas. Vamos a preparar unas sabrosas enfrijoladas. Vamos a preparar unas sabrosas enfrijoladas. Esto poco lo vamos a reservar para agresar nuestros frijoles. Vamos a preparar unas sabrosas enfrijoladas. ¡Suscríbete! 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 Los frijoles los vamos a guisar con manteca de cerdo. ¡Suscríbete! Esto ya está listo. ¡Suscríbete! El queso le pueden poner el que ustedes gusten. ¡Suscríbete! Ustedes pudieron olerlo, amigos. Está sabrosísimo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren, amigos. ¡Qué sabrosas enfrijoladas nos vamos a comer! Bueno, amigos. Esto ha sido todo por ahora. Espero les haya gustado el video. Si Dios permite, nos vemos para la próxima. ¡Bye!